Estamos con Franco Trollanski, ¿linda revancha rápida después de lo que fue la eliminación en Ecuador? Bueno, la verdad que sí, una linda revancha que nos tomamos. El otro día se nos complicó, bueno, un poco la altura y lo pesado que se nos hizo, ¿viste? Por ese tema, los 2.800 metros y, bueno, ahora contento por este triunfo. No hay que pensar más en lo que pasó, sino en lo que viene y a dar pelea hasta el último. Lo manejaron en casi la totalidad, pero un momento que de cansancio, de agotamiento, de tanto viaje, de tanto trajinado, donde se acercó San Martín. Sí, sí, la verdad que, bueno, un partido duro, pero bueno, nosotros del local sabemos que nos hacemos fuertes y, bueno, por lo lógico seguimos bien, así que, bueno, como te dije, vamos a seguir dando pelea hasta lo último y, bueno, ahora se viene Tigre, lindos partidos van a salir. Importante marcar, digo, te tocó el tiempo de ingresar, definiste muy bien, me imagino que también en la cuenta personal, para vos que sos goleador, es importante llegar al gol. Sí, en lo anímico estoy muy bien, yo sabía que tenía que entrar bien, porque, bueno, el otro día sentí la altura, sentí un poco todo y el cansancio era lógico que se iba a demostrar y, bueno, hoy tuve revancha rápido y, bueno, gracias a Dios se me dio. Ya se piensa en Tigre, ¿le hubiera gustado el clásico? ¿Estaba eso en la cabeza de ustedes, la posibilidad de jugar un clásico? Sí, sí, nosotros sabíamos, hubiese sido lindo, pero bueno, ahora hay que pensar en Tigre, que es el que pasó y, bueno, vamos a dejarlo mejor. ¿Para qué está esta unión, que es uno de los equipos más regulares? Entonces, en este sistema de partido y revancha, ¿pueden tener un plus ustedes en esto del equipo ordenado, que sabe lo que quiere? Sí, esta unión, con mucha humildad, mucho trabajo, está para pelear día a día y partido tras partido, no hay que empezar en el más allá, sino en lo que viene. Gracias. Gracias a vos, Dios.